Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer Bien, hoy os traigo otro vídeo más acerca de Pokémon GO Y esta vez es un vídeo muy interesante Que junto al Fake GPS Junto al vídeo que hice hace poco De cómo cambiar nuestra ubicación para conseguir Pokémon Nos servirá mucho para conseguir aquellos Pokémon más difíciles de encontrar, ¿vale? Es un pequeño truco, ¿vale? Para que sepáis dónde están exactamente Cada uno de los Pokémon que nos salen en el radar Como sabéis, actualmente el radar está bugueado Y pone que están todos a tres pasos Pero aunque funcionara bien No nos pone exactamente dónde están Hay que investigar un poco por toda la zona Para encontrar estos Pokémon, ¿vale? Gracias a este truco vais a saber dónde están los Pokémon Además del tiempo exacto que les queda Antes de que se aparezcan Para que así podáis ir a buscarlos O si veis que les quedan, por ejemplo, cinco segundos Pues no intentarlo porque vais a ver que se van a escapar Se van a ir y no van a aparecer, ¿vale? Por lo tanto, os dejo en la descripción Un pequeño bloc de notas, ¿vale? Que está para descargar Lo tenéis aquí abajo como bloc de notas Y es este mismo que tengo aquí, ¿vale? Este es el pequeño tutorial para poder descargar todo lo que necesitamos Para poder crear esta pequeña ubicación falsa Y así, bueno, ubicación falsa Para poder ver dónde están los Pokémon en nuestra ubicación Y así poder ir a buscarlos o no, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que necesitamos? Descargar Python, ¿vale? Instalar Python Estoy aquí en la página de Python Que es esta de aquí, ¿vale? Tenéis aquí el enlace que lo podéis copiar tal cual Y pegarlo Y bueno, tenéis aquí el Python 3.5 Y el 2.7, ¿vale? Yo os recomiendo el 2.7 Porque realmente con el 3.5 no va tan bien, ¿vale? O sea, realmente, aunque sea más antiguo no importa Porque no creo que uséis Python normalmente Así que lo descargáis Y simplemente lo instaláis, ¿vale? Yo lo tengo descargado Es darle aquí y se descarga Y una vez bajado lo instalamos Y sin más problema, ¿vale? Lo tenéis en la descarga Lo instaláis, le clicáis Y se instalará solo ¿Qué más necesitamos? Bajar a librería PIP, ¿vale? También tenéis aquí el enlace Que es el enlace de Dropbox Simplemente igual lo tengo aquí abierto Este sería el enlace de Dropbox Y simplemente le damos a descargar Que está aquí arriba Aunque parece que no se ve Pero le dáis a descargar Y se descargará solo, ¿vale? Si os aparece iniciar sesión o algo Le decís que no Que seguimos descargando Y ya está Y descargáis este archivo Y también lo instalamos Le damos clic Y lo instalamos, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado Así que no puedo enseñaros nada Pero le damos a instalar Y ya está Se instalará solo ¿Qué es lo siguiente? Agregar las rutas Path Para Python y PIP ¿Vale? Esto es bastante sencillo Lo voy a enseñar ahora mismo Simplemente Tenéis que entrar al sistema En vuestro equipo Esto es Windows 10 en mi caso Supongo que en Windows 8 es más o menos igual Está en el equipo Que tiene derecho a propiedades Entonces panel de control Sistema de seguridad Y sistema, ¿vale? Y una vez aquí Nos vamos a la configuración avanzada del sistema ¿Vale? A esta pestañita de aquí Y aquí aparecerá esta pestaña Que es variables del entorno Le damos clic Y tenemos la carpeta esta Que es Path ¿Vale? Os tiene que aparecer la carpeta de Path En principio Si no la podéis crear Si no os aparece Creáis una Hacéis una que se llame nueva Y le ponéis aquí Path ¿Vale? No pasa nada La podéis crear sin mayor problema Vamos a la de Path ¿Vale? Y la tenemos que editar Dentro de Path No habrá nada en principio O habrá alguna cosa Pero hay que crear dos carpetas ¿Vale? Una que es Donde está nuestro Python guardado En mi caso es el disco C El disco C del PC Python 27 Y luego la carpeta de las scripts ¿Vale? C Python 27 scripts En principio Si tenéis instalado Python en el disco C Podéis poner lo mismo ¿Vale? Hacéis nuevo Y escribís simplemente C dos puntos Barra Python 27 ¿Vale? En el caso de tenerlo Yo que sé En el disco J Pues ponéis Disco J Python 27 ¿Vale? Simplemente hay que crear Esas dos El Python 27 Y el 27 scripts Creáis estas dos Y aceptáis Y salís de aquí ¿Vale? A partir de aquí Esto ya estaría Y podríamos continuar Con el resto del tutorial Que es para Windows 10 O para el resto de Modelos de Windows ¿Vale? Bueno, antes de nada Decir que esto era para Windows 10 ¿Vale? En el caso de Windows 7 O Windows 8 Yo no os lo puedo enseñar Como os decía Pero aquí tenéis todas las instrucciones ¿Vale? Que simplemente las miráis Y las seguís No tienen ningún problema Para perderse O sea, que es todo muy simple Es muy parecido al de Windows 10 Pero como os digo No os lo puedo enseñar Porque no tengo Windows 7 Ni Windows 8 ¿Vale? A partir de aquí Suponemos que ya habéis hecho El paso de Windows 10 O este de aquí De Windows 7 Y Windows 8 ¿Vale? Podemos continuar Hay que abrir el CMD ¿Vale? El ejecutable de Windows ¿Vale? ¿Cómo se hace? Simplemente Vamos al inicio de Windows Y clicamos CMD ¿Vale? Aquí aparece el símbolo del sistema Este que es el CMD Y copiamos este enlace Que hay aquí ¿Vale? El pip install propuff No sé qué No sé qué Todo esto de aquí ¿Vale? El paso 5 Lo copiamos Y control V Para pegarlo en el CMD ¿Vale? Pip install protopuff Geosy record No sé qué ¿Vale? Le damos a enter Y se van a instalar Unas cuantas cosas ¿Vale? Yo lo tengo instalado Así que en principio No debería pasar nada Como veis No ha pasado nada más Pero se estarán descargando Unas cuantas cosas ¿Vale? Dejando que cargue Hasta que acabe Y os salga simplemente Esto C users Vuestro nombre ¿Vale? Para que sí querrá decir Que ya está listo Simplemente esto Hasta que lo tengáis Todo completado Y ya está Podemos cerrar el CMD Sin ningún problema ¿Vale? Una vez descargado Todo lo del CMD Lo que hay que hacer ahora Es el paso 7 ¿Vale? Descargar el código fuente Que es este enlace de aquí Si buscáis en Google Pokémon Go Master Map Es este de aquí ¿Vale? Que se llama GitHub Ah, no sé qué, no sé qué ¿Vale? Un poco raro Le dais aquí Y tenéis aquí Un montón de carpetas Simplemente tenéis que darle a descargar ¿Vale? Tenéis aquí el clone Or download Le dais aquí Y ponéis download Zip Se baja al Zip Sin más problema ¿Vale? No pienso que esto es muy complicado Porque simplemente darle al download Zip Y ya está Abrimos el RAR ¿Vale? El formato RAR Que se nos ha descargado ¿Vale? Que es este de aquí Pokémon Go Master Y lo descomprimimos en el escritorio Mismamente Ah, yo lo tengo en el escritorio Donde os vaya a vosotros bien Ya lo tengo O sea que no lo voy a hacer Pero darle a escritorio Y aceptar Y se pone en el escritorio ¿Vale? No tiene más problema ¿Qué hay que hacer a continuación? Eh, vale Esto ya lo puedo cerrar No pasa nada Ah, el paso 8 Hay que hacer Shift Clic derecho Para abrir la ventana de comando Dentro de la carpeta Lo vais a ver ahora mismo Muy sencillo Como os digo Lo tengo en el escritorio Vamos a mi escritorio Y está aquí la carpeta ¿Vale? La abrimos Y simplemente Muy sencillo Darle Shift Clic derecho Y os aparecerá este comando Si lo hacéis solo clic derecho No os aparecerá Como veis Si hacéis clic derecho No aparece Hay que hacer Shift Perdón Shift Clic derecho Y ahí es aquí Abrir ventana de comandos Aquí Aparece otra ventana de comandos Del CMD Simplemente Pero aparece en esta carpeta Y ahora El siguiente paso Vamos a verlo Es Si es la primera vez que lo hacemos En vuestro caso Si es la primera vez Tenéis que copiar esto Aquí ¿Vale? Copiáis esto Y como hemos hecho previamente Lo pegamos aquí Y ya está ¿Vale? Yo ya lo he hecho Así que ya me carga En principio os tardaba un poco más Pero simplemente es eso ¿Vale? Y una vez os cargue Lo podéis tardar Sin ningún problema Paso 10 Crear una cuenta Del Pokémon Trainer Club Y es muy importante Ya sé que muchos De los que veis este vídeo Tenéis una cuenta Del Pokémon Trainer Club Pero haceros una cuenta nueva Porque es muy probable Que os baneen En el caso de que sea Vuestra cuenta Porque esto lo pueden detectar Y si os banean la cuenta Mejor que sea una nueva Por lo tanto Os creáis un correo electrónico falso Os creáis cualquier correo electrónico Y hacéis una cuenta En la página de Pokémon ¿Vale? Simplemente Es súper sencillo Simplemente está En la página De Pokémon oficial Pokémon.es ¿Vale? Y hacéis una cuenta falsa Inicia sesión O unirse Que no tenéis cuenta En principio ¿Vale? Y os creáis vuestra cuenta Ponéis vuestros datos Tal Vuestro correo falso Y hacéis una cuenta falsa Solo para hacer esto ¿Vale? No para nada más Porque si no Corréis el riesgo De que os baneen ¿Vale? Una vez que ha dado esta cuenta ¿Vale? Es muy importante Hay que usar la cuenta Del Pokémon Trener Club Esta Con el código cambiado MyUser y MyPass Para que nos detecte Donde estamos ¿Vale? Muy sencillo No os penséis que esto Es muy complicado Tampoco Simplemente Copiamos Este código De aquí PythonExample.py No sé qué No sé qué No sé qué Vamos a copiar este código Y abrimos un nuevo bloc De notas Para editarlo Lo vais a ver Que es muy sencillo ¿Qué hay que hacer? Como veis Aquí pone tu usuario Tu contraseña Y localización Tenemos que cambiar Estos tres datos Estos tres datos Digamos Por nuestro nombre Del Pokémon Trener Club Por nuestra contraseña Y por nuestra localización Por ejemplo Imaginemos que yo me he hecho Una cuenta No es el caso Pero que me llamo Retro Trainer 84 ¿Vale? Pues cambiamos Tu usuario Y ponemos Retro Trainer 84 ¿Vale? Imaginemos que mi contraseña Es Yo que sé Pikachu 27 Pues por ejemplo Aquí ponemos Pikachu 27 ¿Vale? Porque al fin y al cabo Tiene que entrar En nuestra cuenta El programa O sea que hay que ponerlo Todo bien hasta la contraseña Por eso os digo Además que pongáis Una cuenta falsa Porque así Si os la roban No pasará nada ¿Vale? Como os digo Vuestro usuario El que hay en el que sea O el vuestro Y vuestra contraseña Y luego por último La localización vuestra ¿Vale? La que queráis estar Por lo menos No es falta que sea La vuestra realmente Si no la que os interese A vosotros estar Ya que podéis hacer Fake GPS Con el vídeo anterior Que os dejo por aquí arriba Las tarjetas Para que podáis ir A donde queráis ¿Vale? ¿Cómo sabemos nuestra localización? Muy fácil Vamos a Google Maps Vamos a Google Maps Y aquí tenéis Mi localización ¿Vale? Ya os digo Puedo ir a cualquier sitio Por ejemplo Voy a ir Yo que sé Voy a irme aquí Molines de Rey ¿Vale? Molines de Rey Y voy a poner Que estoy aquí ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic a la zona ¿Vale? A ver si aparece El muñequito Debería aparecer En algún momento Aquí clic derecho Perdón Tienes que hacer clic derecho En principio Y aquí aparecen Las coordenadas ¿Vale? Aquí están las coordenadas De la iglesia esta De Molines de Rey ¿Vale? Le damos aquí Y copiamos Lo que aparece aquí arriba No lo vais a ver bien Porque no tengo el Camtasia Grabando bien hacia arriba Pero es lo que aparece aquí arriba ¿Vale? Justo cuando acaba la pantalla Aparecen estas coordenadas De aquí Las cogéis Y las pegamos ¿Vale? En mi caso Está en el En el blog de notas Este de aquí Quitamos localización Y ponemos nuestras coordenadas Que son estas de aquí Que sería la iglesia Esta de Molines de Rey Como os digo ¿Vale? Esto es todo El usuario La contraseña Y las coordenadas vuestras O las que queráis ¿Vale? Hay que pegarlo En el CMD ¿Vale? Por lo tanto Hacemos lo que hemos hecho antes Nos vamos a la carpeta De Pokémon Go Master Voy a cerrar un momento esto Y hacemos Shift Clic derecho Y abrir ventana de comandos Aquí ¿Vale? Pegamos Lo que acabamos de hacer Este blog de notas Que hemos hecho Que es nuestro usuario Nuestra contraseña Y nuestro Bueno, nuestra localización ¿Vale? En mi caso No es verídica esta Porque no quiero que sea la contraseña Pero en el caso De hacerlo bien Esto os cargará Y os irá perfecto ¿Vale? Entonces Una vez Os cargue Ahora voy a parar un momento Este vídeo Para hacerlo con mi contraseña real Y así veáis como funciona realmente ¿Vale? Vale Ahora mismo Si que he puesto ya Mi contraseña real Y mi usuario real De la cuenta que tengo Para hacer esto Y como veis Empieza a cargar una serie de Steps ¿Vale? Hasta 100 Que son los Pokémon que va a cargar ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Súper sencillo Simplemente copiamos El último paso Que es este de aquí El enlace este de aquí Y lo pegamos En nuestro navegador ¿Vale? Vamos a nuestro navegador Y lo pegamos Y aquí ya aparecen En Moles de Rey Todos los Pokémon Y donde están Como veis Yo he puesto esta ubicación aquí La plaza de la iglesia De Moles de Rey Y vemos que en cada calle Pues hay unos Tuats por aquí Aquí uno es Spearow Un Ekans Un Staryu Aquí hay un Magmar O sea hay un puto Magmar aquí Y yo no voy a ir a buscarlo ahora Porque estoy haciendo este vídeo Que hay un puñetero Magmar Y si le damos encima Vemos cuánto tiempo le queda Antes de que desaparezca En este caso 6 minutos y 50 segundos Para que el Magmar se vaya No me da tiempo de llegar a este Magmar Así que va a desaparecer Y lo voy a perder Pero como veis Aparecen todos los Pokémon Aquí hay un Squirtle Increíble O sea ojalá pudiera ir Queda un minuto O sea corred a buscarlo No porque va a desaparecer Pero bueno Y simplemente si recargamos Si damos F5 O entre otra vez Vuelve a recargar el mapa Actualizado Con las cosas nuevas Que han aparecido En este caso por ejemplo Dos Magikabs aquí Han aparecido en un Yundratini Madre mía Morines de Rey Estás enfermo En fin Y cargan todos los Pokémon Todo el rato Gracias a esto que hemos hecho ¿Vale? Cuando quede repetirlo Pues simplemente Volvéis a poner En el CMD Vuestro usuario Y demás Y otra vez Habéis este enlace de aquí El 127 No sé qué No sé qué Este de aquí Para que os cargue ¿Vale? Y aquí tenéis todos los Pokémon Ya veréis que funciona perfectamente Si vais a esta zona Más o menos Os aparecerán Porque va 100% eficaz Le he probado muchas veces Y funciona perfectamente Y bueno En el caso de que queráis Hacerlo con el fake GPS Tenéis el vídeo Como os digo En tarjetas Para así Poder moveros Donde queráis Del mundo Sin salir de casa Y coger todos los Pokémon Desde la comodidad De vuestro sofá O desde vuestra habitación ¿Vale? Así que podéis probarlo Para ver que funciona perfectamente Como os digo Tenéis en el enlace De la descripción Este blog de notas Con todos los pasos De todas formas Ya lo he explicado yo Aquí en este vídeo Para que sepáis hacerlo Y nada Simplemente Ya veréis que aparecen Todos los Pokémon En el mapa que queráis Ponéis la ubicación Que deseéis Y aparecerán Todos los Pokémon De la zona Para poderlos capturar Yendo a buscarlos O con el fake GPS ¿Vale? Ahora como veis Se ha cargado un montón más Tenemos por aquí Un Golduck Por aquí abajo Un montón de Zubats Por aquí creo que he visto Un Drowsy Ah no me lo he imaginado El Magmar Que está a punto de irse Aquí ha aparecido Un Horsey Por aquí arriba Como veis Poco a poco Se va actualizando Y tiene un alcance Bastante amplio Porque como veis Esto es todo el pueblo De Morines de Rey O sea que es bastante Impresionante Aquí hay un Magikarp En el río Me hace mucha gracia Que esté en un río El Magikarp Vaya nadando Y ya está ¿Vale? Por el momento es todo Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si os gusta este vídeo Suscribiros para más Dadle al like Si me ponen que agradecerán Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima